Música Señoras de compasas, el alzamiento de carnavales Música Y a nuestra reinita Lenta bantinita, y marraja guayaguante Lenta bantinita, y marraja guayaguante Májate tres en la bantinita, chura de cineguita Májate tres en la bantinita, y marraja guayaguante Música 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 Y no deja que te cante Corazón amandino, deja que te cante Mis penas y alegría, deja que te cante Mis penas y alegría, deja que te cante Abancay, excelente salud Mucho cariño, buenas noches a Abancay de Lima Son Jotupay, Querú Abancay, viva la muerte de su chico Que con sangre y alegría Nos llegaron nuestros padres Nos llegaron nuestros padres Cuando piuven las comparsas Morirán las purofatas Y en la puerta del cementerio Llorarán los sacos largos Llorarán los sacos largos ¡San Jotupay, río, río! ¡Añadele día! Y en la puerta del cementerio Y en la puerta del cementerio Y en la puerta del cementerio No será porque te quiero, no será porque me faltan Amores del mundo te sobra, como las flores del campo Como las flores del campo Guaracachacas, abataburrani, se vuelan las honuelas Solpella, paspella, sin pasca, chanta, se vuelan las honuelas Se vuelan las honuelas Dichas manas y parubancho, se vuelan las honuelas Chauti, champi, rosas, chayotas, se vuelan las honuelas Se vuelan las honuelas Dichas manas y parubancho, se vuelan las honuelas Se vuelan las honuelas Debajo de esa bollera Para que se vayan volando Los pájaros que han comido Los pájaros que han comido Se vuelan las honuelas Ya voy a poner un rojo Sobre donde es un calzoncillo A ver si de esa manera Despierta a tu pajarillo Despierta a tu pajarillo Doctorcito mía, dame una receta Que sería bueno Para mal de amores Para mal de amores Y si la receta No sería bueno A los nueve meses Lavando pañales Lavando pañales Lavando pañales Vuelan serpentinas Echen pica pica Vuelan serpentinas Echen pica pica No son pequeños Del sol fecrito Que no es una llunza No son pecrito No están llunzas ¿Qué es lo que nos están llunzas? Es el nuevo renglomo El próximo año Ya calló en la armonía ¡Cálló la llunza! Ya calló en la armonía ¡Cálló la llunza! Cantemos, bailemos градos en comparsa Cantemos, bailemos todos en comparsa ¡Avancai! ¡Avancai! ¡Solo despedida! ¡Sos votos para el Perú! ¡Corazón abandona! A la despedida yo voy a cantarte Mi corazoncito yo voy a dejarte Yo voy a dejarte ¡Sos votos para el Perú! ¡Sos votos para el Perú! ¡Señor Carnavales! ¿Por qué te vas pronto? ¿Por qué no te llevarás ni siquiera ocho días, ni siquiera ocho días.